Desde este instante presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Comienza Panorama Informativo. Ellas contarán con una oficina que va a destinar el municipio justamente para el funcionamiento de esta unión comunal. La verdad que lo vimos con mucha satisfacción. Viene una reingeniería, una reorganización de los espacios del municipio y nosotros efectivamente le daremos a esta organización y algunas, un par de organizaciones más, efectivamente la posibilidad de tener una oficina donde se puedan reunir y un salón importante donde puedan hacer sus asambleas grandes. Así que la verdad que creo que esto es una buena noticia para ellas y la verdad que también una buena noticia para nosotros porque si nuestros dirigentes cada día tienen más apoyo, más empoderamiento, van a lograr avanzar de mejor forma. Nosotros teníamos fecha para constituir esta unión comunal en marzo y debido a la pandemia se tuvo que posponer. Y bueno, todo este tiempo de pandemia también nos dio la oportunidad de que las dirigentes se fueran fortaleciendo, de que las agrupaciones fueran viendo la necesidad de estar unidas y de conformar esta unión comunal que les permitiera tener una fuerte presencia a nivel comunal y en la región. Y bueno, y por todo lo que se avecina con respecto a los distintos procesos constituyentes que estamos viviendo, en que la discapacidad tiene que visibilizarse y de alguna manera levantar también sus demandas para poder tener más derechos. Y les permite a ellas, por un lado, acceder a esto que el alcalde les dio la gran noticia que no sabían de poder tener un espacio donde se van a reunir y ir trabajando. Como hemos visto, el objetivo del municipio, más que para trabajar para la discapacidad, es trabajar con la discapacidad. Mira, la verdad que muy contento, primero que nada, que existan estas instituciones. Cuando yo asumí como alcalde, la verdad que no existía ninguna organización que estuviera preocupada justamente a aquellas personas en situación de discapacidad. Se fueron conformando a través del tiempo y hoy día, no solamente desde el seno de su organización están ayudando a aquellas personas que lo necesitan, sino que tomaron la determinación de, para unar fuerza, crear una unión comunal de las personas en situación de discapacidad. La verdad que esto es maravilloso, la verdad que esto es una tremenda oportunidad para aquellas personas que tienen diferentes discapacidades, pues las discapacidades no son las mismas y a partir de eso y son diferentes organizaciones que están preocupados de diferentes discapacidades. La unión, el trabajo mancomunado entre ellas, con el municipio va a permitir cada día enfrentar mejor este tema, cada día entenderlo mejor y cada día hacer un aporte especial. Así que la verdad que estamos muy contentos. Pasando por cómo crear cohetes, cómo protegernos de la contaminación lumínica y teniendo a tres grandes, como María Teresa Ruiz, como Mario Amoy y como José Massa, premios nacionales de ciencias exactas y al divulgador científico más importante de Hispanoamérica, como es Javier Santa Olalla. Y ahora en la Aldea Alquina, diciendo, Aldea Alquina, abran con seguridad, con todos los protocolos y también con una Moon Party, con una luna que va a estar majestuosa en los próximos minutos y donde esperamos que todos aprendamos un poco más de que amar al universo es elevar la conciencia, porque teniendo una conciencia elevada somos más humanos, nos sentimos más simples, más sencillos, más humildes para entender el universo. Estamos muy contentos por todo aquello. Fue la primera vez que estuve acá y se sintió bonito, se sintió bien, la gente apeñó calita, así que muy bueno. Siempre me ha gustado mucho el valle y nada, se presentó esta ocasión de concursar, ganar y poder disfrutar del valle dos días y conocer mucha gente, conocer cultura, conocer las artesanías, los emprendedores. O sea, tuvimos dos días, tuvimos dos días recogiendo la belleza que tiene el valle de Elqui y tratamos de publicar el mayor contenido posible para que la gente viera todo eso. Hacemos un tour al aire libre, tenemos tres tipos de telescopios, entonces con ellos esperando a la gente es un tour privado, ya es un tour con un máximo de seis personas que estamos realizando, por lo tanto, con todas las condiciones sanitarias, en un ambiente abierto, ya es un lugar que no tiene techo, es literalmente en la punta de un cerro que es el Cerro del Calvario, un lugar muy emblemático. El objetivo que nosotros planeamos con la corporación de turismo está dando en realidad sus frutos y se han logrado los objetivos que nosotros como agrupación, como Aldealquina, queríamos hacerlo. Y la verdad de las cosas es que, paradójalmente, tenemos tres empresarios que están invirtiendo mil millones de pesos para reactivar su negocio. Tenemos más de 20 negocios que se están abriendo con 100% de protocolos perfectamente implementados. Y aquellos que no lo hagan, los vamos a cerrar, porque queremos decir que Vicuña es un destino turístico seguro. A la fecha, la autoridad sanitaria no ha cerrado ningún establecimiento socio de la Corporación de Turismo de Vicuña. Y es el mejor antecedente que en Vicuña pensamos en serio nuestro desarrollo turístico en y post pandemia. ¡Gracias! 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 Hoy día, sábado, ya han habido dos accidentes en la ruta 41, uno en el sector del Molle, otro saliendo de la Serena. Es una ruta muy peligrosa, pero la irresponsabilidad de la gente la hace mucho más peligrosa. Hoy día, al igual que ayer, tanto Senda, Carabineros y el municipio trabajando mancomunadamente. La idea no es sacar parte, la idea no es multar a nadie, la idea es concientizar a la gente que efectivamente, bajo las condiciones de una ruta peligrosa, no podemos consumir alcohol, no podemos consumir droga y no podemos tener una conducción temeraria. La jornada de ayer, en la realidad, no se pesquisó ningún infractor ni en niveles de alcohol ni droga. El escenario hoy fue un poco diferente, claramente por la presencia del sábado. Entonces, en ese sentido, tuvimos dos infractores, uno positivo para alcohol y otro positivo para droga. Y eso es favorable porque los sacamos de la ruta en el fondo y evitamos eventuales nuevos accidentes porque hemos estado bien, digamos, asolados con ese tema. Situaciones que se han ido repitiendo a través del tiempo. Por eso es tan importante lo que Carabineros ha hecho los últimos días, que ha estado con la pistola radar, efectivamente, fiscalizando. Es tan importante lo que ha hecho Senda con el municipio y con Carabineros. De dos días consecutivos estar acá. Y les anuncio, les informo para que lo sepan todos, que Carabineros va a seguir fiscalizando, que Senda, el municipio y Carabineros vamos a seguir tomándonos la ruta para efectivamente para que no hayan personas que están consumiendo alcohol o droga y anden por la calle. Hoy día se encontraron dos casos. Ayer, nada. Hoy día dos personas. Y estas dos personas, en el interior del vehículo, ambos casos por separado, llevaban niños. Eso es lo que demuestra la irresponsabilidad. Para el nivel de alcohol, según la ley, se tipifica más de 0,8 en dos alcotes consecutivos. Y para la presencia de drogas, se tipifica la presencia de ausencia de drogas. Perdón, de drogas. En ambos casos se pasa un control de detención, se les saca de la ruta, se les impide seguir manejando y quedan apercibidos. Eso significa que una vez que salga el resultado del alcoholemia en sangre y de la cantidad de drogas que llevaban en sangre, son citados a fiscalía para seguir con el proceso y la posterior sanción. Con el propósito de mejorar la competitividad de los empresarios turísticos de la comuna de Vicuña, se desarrolló con éxito el programa de difusión tecnológica de la competitividad de las pymes turísticas a través de innovaciones en la incorporación de estándares de calidad y de estrategias de marketing digital, iniciativa financiada por Corfo y ejecutada por la Corporación Municipal de Turismo. Este proyecto tuvo por objetivo incorporar en los servicios turísticos estándares de calidad y sustentabilidad, adoptando estrategias y herramientas de marketing digital. Al cerrar esta iniciativa, se creó la plataforma online www.valledeelki.travel, a través de la cual se presentará toda la oferta turística de la comuna alquina. Con esto se logró profundizar, en conjunto con las empresas participantes, las brechas de conocimientos sobre innovaciones en estándares de calidad de servicios turísticos y herramientas de marketing digital, difundir conocimientos nuevos que contribuyan a superar las brechas de conocimientos de estándares de calidad de servicios turísticos, como a su vez la aplicación de estrategias y herramientas de marketing digital, generar capacidades en las empresas para que con esto incorporen y adopten nuevos conocimientos y tecnologías sociales, o sea, estándares de calidad de los servicios turísticos, además de estrategias y herramientas de marketing digital. Este BDD ha incluido asesoría personalizada a 60 micro y pequeños empresarios turísticos de la zona de Vicuña, además de talleres y seminarios, con lo cual se ha conseguido la adopción de herramientas de marketing digital por parte de las empresas. Por lo mismo, les invitamos a visitar la plataforma online www.valledelqui.travel, a través de la cual se presenta toda la oferta turística de nuestra comuna de Vicuña, iniciativa financiada por Corfo y ejecutada por la Corporación Municipal de Turismo. www.valledelqui.travel.com